Amigos, aquí estamos en nuestra imaginaria esquina del show del mediodía para llevarles La política es un arte, a ver qué piensa la gente de lo que está sucediendo hoy por hoy en el país El 21 de noviembre de 1940, la provincia del Ceibo, República Dominicana, vio nacer una estrella Freddy Reinaldo Antonio Berascoico Hijo de Angelina Victoria Goico Morel y Máximo Ramón Beras Rojas En 1956, se graduó de bachiller en filosofía y letras en San Pedro de Macorís Por sus diferencias con el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo, la familia de Freddy tuvo que irse a Barranquilla, Colombia Regresó al país años más tarde Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Comenzó como camarógrafo en Reintel, Antena Latina En una ocasión, el presentador del programa, Sufra las consecuencias, se ausentó Esta fue la oportunidad perfecta El presentador fue sustituido por Freddy Berascoico y desde aquel entonces su carrera fue en ascenso Con los años llegó a convertirse en el hombre más importante de la televisión dominicana Su apoyo a Camaño Teñó durante la Revolución de Abril le costó el presidio y la tortura Fue un músico empírico, compositor, humorista, actor, cantante, locutor, animador, presentador y maestro de ceremonias En 1963, entró a formar parte del programa La Hora del Moro junto a Rafael Solano También produjo varios programas radiales de humor y se presentó en centros nocturnos haciendo presentaciones humorísticas Por aquel entonces conoció a Milton Peláez Día de Reyes, su nombre por favor Pepín Ferrar, hijo Cuquín Victoria y Felipe Polanco Boruga Tres comediantes que junto a él conformaron una escuela en el humor dominicano Creadores de toda una generación del humor Con este grupo, realizó un programa de parodias llamado En la Prensa Y luego incursionó en la radio con el programa de humor El Show de las Noticias El cual se transmitía por Radio Cristal Más adelante inició un programa junto a Cecilia García y Cuquín Victoria Llamado 3x3 Corriendo esos años, Freddy conoció a Jackie Núñez del Risco Quien llegaría a convertirse en su otra mitad en el plano laboral durante varios años Dice que tiene que ir a su casa a cambiarse la camisa Tiene que ser una camisa con bolsillo para que esté su cédula ahí, el tipo de sangre Dice, porque lo que él va a beber hoy Oye Freddy, lo que él dice, que mañana por favor lo pase a buscar Para que lo lleve donde ya Con él condujo los programas Nosotros a las 8 Y un poco después, el programa de noche A principios de 1970, Freddy y Jackie entraron a formar parte del Show del Mediodía como presentadores Dentro de ese programa, Freddy comenzó a hacer apariciones junto a un grupo de comediantes Que luego sería considerado una leyenda del humor en el país Veras Goico se casó dos veces La primera con la cantante Luchi Vicioso durante los años 70 Con quien tuvo dos hijos, Fredín y Ernesto En 1979 se unió a Pilar Mejía Con quien tuvo también dos hijos Laura Marí y Giancarlo Su programa más destacado fue El Gordo de la Semana Fundado en 1973 Otros programas, Punto Final en 1987 Con Freddy y Milagros en el año 2000 Y más tarde, con Freddy y Punto A lo largo de su carrera, su voz y su figura estuvieron presentes en innumerables comerciales de radio y televisión Una calle en la ciudad de Nueva York Y una estación del metro en Santo Domingo Llevan su nombre Sin lugar a dudas fue una escuela para toda una generación Dejó su huella en el corazón de muchos dominicanos Que nunca olvidaremos su risa contagiosa Y su admirable sentido del humor Su agilidad y destreza para la comunicación Su creatividad e inventiva para la televisión Su solidaridad Pero sobre todo su admirable carácter Cuando le tocaba defender los intereses de este pueblo dominicano Denunciando los males de la sociedad Estaba fuera de hora Porque un día uno se cansa Yo tengo una P90 Que está aquí que apoyar Yo no sé Yo no sé los hijos Son unos hijos de la malditísima vaina Aquí no hay autoridades No hay el jefe de la policía nuevo El secretario de la Fuerza Armada El jefe del ejército De la Fuerza Aérea El jefe de los bomberos Amén Coño, alguien tiene que resolver esa vaina Su impacto en la comunicación fue tal Que todavía cuando algo no anda bien Muchos se atreven a decir ¡Ay! Si Freddy estuviera vivo En una franca alusión a su carácter de reclamo El 18 de noviembre del año 2010 En la ciudad de Nueva York A la edad de 69 años Se apagó la sonrisa tierna y contagiosa De este gran ser humano Y a más de una década de su partida Queremos preguntarte ¿Qué es lo que más extrañas O lo que mejor recuerdas De Don Freddy Veras Goico? Si te ha gustado el video Regálanos un like O suscríbete a nuestro canal Para más contenido interesante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!